de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también es ex magistrado de la Corte Suprema por dos periodos y es actualmente también asesor legal del Ministerio Público. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, para empezar el día de hoy, abogado, no sé si hemos visto las declaraciones de Nicaragua que considera ilegítima la recuperación de Honduras. Daniel Ortega pues considera que es ilegítima debido a que al pronunciamiento que se dio en la última cumbre en Panamá, en El Salvador, realmente la cumbre está ordinaria, pues se dijo de que como no participó Nicaragua y todas las decisiones deben ser por una amenidad, una neminidad, entonces Honduras, esta declaración no debe de tomarse porque es ilegítima, porque no había nadie que participara de Nicaragua en esta declaración. Bueno, desde un punto de vista formal, eso es lo que ocurre. Cuando el orden normativo interno de una institución exige una condición de totalidad de los miembros para tomar una decisión, si esa totalidad no lo apoya, entonces no pierde legitimidad, eso es lo normal, eso es lo correcto. Y podemos ver entonces la actitud de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, siguiendo la estrategia establecida por el grupo de ALBA, encabezada por Chávez, por Hugo Chávez, en el sentido de generar una crisis política en Honduras, para obligarla a ir a una asamblea constituyente y a reestructurar su conformación constitucional para acabar con su plan de expansión del ALBA. Eso es lo más lógico y lo más natural que puede venir de un aliado de Chávez como lo es Daniel Ortega. Honduras hace muy mal en dejar todo su destino y su futuro como miembro de las Naciones Unidas en manos de estos subsistemas o estos sistemas regionales. El camino que debe seguir Honduras en estas situaciones es el de la bilateralidad, tener relaciones más estrechas y de cooperación con aquellos países que realmente son sus amigos. Si en el área centroamericana podemos tener más relaciones con Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice, pues no deberíamos de preocuparnos mucho por no tener esa misma intensidad de relaciones con Nicaragua. Recuérdese que Nicaragua tiene una deuda multimillonaria a favor de Honduras y han estado esperando que les sea condonada esa deuda, perdonada, olvidada o que se quite de su deber. Nicaragua quiere esto, indicar que Nicaragua siempre habrá de aprovechar aquellas situaciones difíciles en que se encuentra nuestro país para continuar con su propósito principal. Uno, la expansión de su propio país en el área del Atlántico Norte de Honduras para poder tener mayor participación en los yacimientos de petróleo en esa zona. Dos, revisar su situación fronteriza con Honduras que les desagradan todas las sentencias internacionales que hemos tenido. Y estas son cosas que no debemos de olvidar. Y también nuestro hermano país de El Salvador, a cuyo pueblo honramos y apreciamos por su espíritu de lucha y de amor a su patria. Ellos también tienen un interés de aumentar su espacio territorial. Honduras corre el peligro de convertirse en una futura Polonia, dividida, hecha pedazos por sus hermanos vecinos. Bueno, esa es la situación con Centroamérica. Consideramos que Honduras va a redisertarse en el SICA. Eso es un hecho. Nicaragua no va a poder dar mucha posición. Sabemos que el sistema de integración no puede existir sin Honduras. La posición política y geográfica de Honduras es muy importante para el comercio centroamericano. Por lo tanto, a pesar de que la agenda de Daniel Ortega es dictada por Chávez en cuanto a no apoyar a Honduras, eso definitivamente va a pasar y Honduras es miembro del SICA. En cuanto al retorno de Honduras a la OEA, dice Insulza que debe ser por mayoría. El próximo 30 de julio en la Asamblea de la OEA definirá el reingreso de Honduras, posiblemente por mayoría de votos. El canciller Mario Kanawati ya ha declarado que ha hecho un cabildeo y Honduras cuenta con más de 22 votos, que son los necesarios para reingresar a la OEA, pero que desearía que fuera de forma unánime, es decir, que todos votaran a favor de Honduras, así como fue suspendida el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!